¡Ya no es! ¡Ah! 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 Es una... ...cadera y... ¡Mire! ¡Wow! Sí, ¿no? Sí, totalmente. Porque uno piensa que igual es mejor a la cintura, pero no necesariamente, ¿verdad? Porque a la cadera igual también se ve súper bien. ¿Verdad? Pues sí, muchas gracias. Así que ya lo saben, para vernos guapísimas. Acérquense a nuestros especialistas. Gracias. Gracias. ¿Para qué se nos dan conmigo? ¿Verdadito? ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está? Y que se ve con la cinta y cada vez que te quita. Bueno, ya se escapó, pero... Venga, sí. ¡Eh! 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 Porque si no me compras, me muero de sentimiento. ¡Eh! 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 ¡Eso sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias por ver el video!